Ayer sucedió algo completamente histórico, los trenes regresan al país. La gente se va a poder transportar por medio de un medio de transporte mucho más económico todavía de los que existen, aún a pesar de que hay muchos medios de transporte en el país, ninguno por la experiencia y por lo económico, como el tren que hace años fue quitado precisamente por los priistas. Repito, la ausencia de los trenes en el país se debe actualmente porque los priistas los votaron. Ayer el presidente de la república estuvo en el recorrido de prueba del tren de pasajeros del Istmo de Tehuantepec y salió desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Es prácticamente atravesar la parte más delgada de la República Mexicana, un trayecto que normalmente se hace en cuatro horas en automóvil, pues ahora lo van a poder hacer en tren de pasajeros. Nadie dijo nada. Los medios de comunicación, chayoteros, no han dicho ni una sola palabra. El PRI no ha dicho absolutamente nada, el PAN tampoco, el PRD nada, ni siquiera Movimiento Ciudadano, ninguno de los empresarios ha dicho nada, todos están callados. ¿Y por qué? Pues porque les vale gorro, les vale madre. El sector en donde se está activando el tren de pasajeros es un sector que necesitaba la gente para poderse comunicar, para poderse transportar de una manera más rápida y económica. Y pues la única cosa que dijeron, los vagones fueron comprados, usados, y esto pues lo están criticando, le están echando que son locomotoras y vagones hasta con 40 años de antigüedad. Y miren, yo se los digo sinceramente, señores de la derecha, a mí y a muchos mexicanos, estoy seguro, nos vale madres que hayan sido usados. El chiste es que regrese. Por supuesto que los vagones están en muy buenas condiciones. No son cualquier tipo de vagones, pero bueno, están criticando que fueron comprados, usados en Inglaterra, para usarlos en el mismo Tehuantepec. Ustedes no entienden que nosotros no somos elitistas, los mexicanos de a pie, los mexicanos que usamos el camión, el taxi, las combis, el tren, el avión. No somos personas elitistas. Si agarro la combi aquí en la esquina de mi casa, pues yo no le pregunto al chofer, disculpe, ¿qué modelo es su camión? Pues no, si tengo prisa de llegar a mi trabajo, a mi escuela, donde vaya, pues me subo y me trepo y me voy, porque es lo que hay. Sí, entonces creo que en este momento en el país lo mejor es que vuelva otra vez el tren como medio de transporte y pues creo que sin temor a equivocarme, a la gente no nos importa ese tipo de cosas. Por lo pronto, pues el presidente de la república inauguró el recorrido de prueba. Estaba muy feliz. Lo más destacable es el cariño de la gente que le estuvo demostrando a lo largo de todo el recorrido, por todo ese recorrido, repito, desde Salina Cruz, que está en la parte más baja de la República Mexicana, cruzando la parte más delgada hasta llegar a Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, pues enhorabuena para el gobierno, enhorabuena para todos los mexicanos que viven en esos trayectos que ya se van a poder comunicar de una manera más fácil en este tren interoceánico, que conecta interoceánico, porque obviamente conecta los dos océanos. Viene una etapa de mucha solvencia, de mucha bonanza económica para esta parte del país que se va a favorecer, por supuesto, con este tren, porque no solamente va a ser de pasajeros, sino va a ser de carga. Así es que le espera a ese tramo la llegada de muchas empresas extranjeras, muchas fuentes de trabajo, mucho turismo, mucha bonanza. Y yo no tengo palabras para agradecerle al presidente de la República que esté favoreciendo a tanta gente que nunca había sido tomada en cuenta, como ahorita. Repito, el hecho de que los partidos políticos contrarios al presidente López Obrador no estén diciendo ni una palabra, es la más grande prueba de que les vale puritita madre toda la gente que vive en esa área. Ya me voy. Coméntame aquí.